María Teresa Esquit, para la temporada navideña tenemos manchitos, nacimientos, murgo, pasche, acerrín de todos colores, ovejitas de tusa, chocolates de la temporada, hay de varios precios de 100 en adelante, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, les ofrecemos juguetes para los niños, cristalería, peltre, aluminio, serería, arreglos florales. Para cualquier época, 54, 12, 75, 65, 47, 23, 86, 76, pues invito a mis clientes, amigos, agradecemos a todos los que nos han visitado siempre, agradecemos también a Canal 3 Multivisión, que en los momentos más nos han apoyado, al personal de Canal 3 Multivisión, les agradezco de todo corazón, el apoyo que me han brindado año con año, y cuando más los necesito, ellos están conmigo, que el Señor los bendiga, los guarde, y que en esta Navidad, pues el niño Jesús esté con todos ustedes, y que nuestra Madre María Santísima igual, los cubra con su manto bendito.